Hola a todos, quería comenzar este informativo de forma diferente a lo que acostumbramos. Me tomo el atrevimiento porque es nuestro último informativo del año y quería agradecerles de parte de todo el equipo de Euronews en español por su sintonía y de cierta manera por su compañía. Euronews hoy es un proyecto que involucra el esfuerzo de muchas personas, el de nuestros periodistas, como también el de nuestro equipo técnico. Pero nada de esto sería posible sin ustedes. La verdad es que muchos de ustedes nos siguen cada día, debaten sobre las noticias aquí en los comentarios de YouTube, comparten con otros sus puntos de vista y también nos hacen saber sus opiniones, lo que nos permite mejorar y crecer, por supuesto. Así que gracias por estar ahí y por confiar en Euronews hoy para traerles la actualidad internacional. Y más allá de recordar todo lo negativo que vivimos o que vimos a través de las pantallas, recibamos el 2023 con esperanza y gratitud. Espero que en estas fiestas puedan disfrutar en familia y recargar energías para comenzar con buen pie el año nuevo. En lo que respecta a Euronews hoy, volveremos de nuestras cortas vacaciones el 2 de enero. Pero bueno, nuestro informativo también viene cargado con mucha información. No se pierdan las impresionantes imágenes de la nevada que ha cubierto varias zonas de Estados Unidos, una de las más fuertes en años. Muchas carreteras han quedado totalmente congeladas debido al clima extremo. Es posible que millones de personas no puedan viajar durante estas fechas. Y este viernes cerramos la semana con noticias sobre la guerra en Ucrania, las huelgas en Europa y lo más relevante en América Latina. Además, no se pierda un reportaje especial realizado por Euronews sobre una supuesta red de comisarías chinas encubiertas por todo el mundo. Les llevamos hasta la puerta de una encontrada en Italia. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. Zelensky vuelve a Ucrania con la promesa de recibir misiles Patriot. Putin los califica de antiguos y asegura que solo servirán para prolongar el conflicto. Alexander Lukashenko explica las maniobras militares en Bielorrusia. Dice que no descarta que se desencadene una agresión contra su país. Investigada en Italia una red de comisarías chinas encubiertas como centros culturales para forzar a disidentes a volver a China. Huelga de trenes en Francia por Navidad, mientras que en el Reino Unido protestan, entre otros, los empleados de ambulancias y los agentes de fronteras en los aeropuertos. Zelensky vuelve a Ucrania con la promesa de recibir misiles Patriot estadounidenses. Putin resta importancia al acuerdo que ha supuesto una inyección de moral para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus aliados en Europa, como el presidente polaco Andrei Duda, con el que Zelensky se reunió cuando volvía a Kiev. Los Patriots son para Zelensky un arma largo tiempo esperada. Volvemos de Washington con buenos resultados, con algo que realmente ayudará. Cuando decimos Patriots en Ucrania y en Estados Unidos, nos referimos por igual a la protección del Estado y del pueblo. Esta cuestión se ha resuelto para Ucrania. También hay ayuda financiera. Hay otros acuerdos, de los que hablaremos más adelante. El presidente ruso Vladimir Putin se refirió a los Patriots que pueden derribar los misiles rusos Iskander de emplazamiento terrestre y los Calibre. En cuanto a los misiles Patriots, son un sistema bastante antiguo y no funciona, como por ejemplo nuestros S-300. No obstante, los que se oponen a nosotros parten del supuesto de que se trata de un arma defensiva. Muy bien, lo tendremos en cuenta. Y siempre se puede encontrar un antídoto. Así que los que hacen esto lo hacen en vano. Solo alargan el conflicto. Eso es todo lo que hacen. Putin se comprometió esta semana a dotar a su ejército de todos los medios necesarios para continuar la invasión de Ucrania. Rusia ha asegurado que la línea del frente permanece estable y predice una guerra prolongada a lo largo del año que viene. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, explicó las maniobras militares en su país con la amenaza de lo que llama invasión de los estados vecinos. Dijo que se llevó a cabo una inspección de las fuerzas de reacción inmediata de Bielorrusia. Pero ahora todos los ejercicios han terminado y las tropas han regresado a sus lugares de despliegue permanente. No podemos descartar que se desencadene una agresión contra nuestro país. Al menos vemos esa disposición por parte de nuestros vecinos. Estamos realizando maniobras en nuestro territorio, desplazando la agrupación conjunta de fuerzas armadas y nuestras propias fuerzas armadas allí donde nos parece oportuno. Mientras tanto, en Ucrania no han olvidado el inicio de la invasión rusa cuando los rusos se trasladaron a Kiev desde Bielorrusia. Los ucranianos prevén la invasión de las fuerzas rusas de nuevo y ahora se están preparando y están presentes a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Ahora tenemos muchos campos de minas, barricadas y defensas en muchas líneas. Se puede hacer estallar puentes. En cualquier caso, los rusos han perdido la ventaja de la sorpresa. Suecia no ha conseguido que Turquía levante el veto para entrar en la OTAN. Los ministros de exteriores de ambos países se han reunido este jueves en Ankara para hablar, entre otros temas, de la negativa de la justicia sueca a la extradición de un periodista turco, acusado de complicidad con el intento de golpe de Estado de 2016. Si somos aliados de la OTAN, necesitamos ver cooperación concreta en la lucha contra el terrorismo, decía Mevlut Shabusholo. Nuestras conversaciones continúan de una forma constructiva, pero el reciente rechazo de la decisión de extradición de Bulent-Kennés desgraciadamente ha envenenado esa atmósfera. Tobias Bilstrom, por su parte, defendía la independencia del poder judicial en su país. Querría subrayar que, como he declarado, nos tomamos en serio nuestros compromisos. Suecia tiene un sistema judicial independiente y todos los casos son revisados por él. Bilstrom ha anunciado que su país reformará la legislación para castigar la apología del terrorismo, prohibiendo cualquier apoyo a la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, aunque el derecho de reunión y la libertad de expresión forman parte de la democracia, puntualizaba. Turquía condicionó el levantamiento de su veto a Suecia y Finlandia para su adhesión a la Alianza Atlántica, a que cambiara su política de acogida a opositores kurdos perseguidos por los jueces turcos. El cartel de la puerta de este local, en la ciudad toscana de Prato, asegura que es un centro cultural. Pero una reciente investigación llevada a cabo por el Grupo de Defensa de los Derechos Civiles y Desapariciones en China, Safeware Defenders, afirma que se trata de una de las más de 100 comisarías chinas camufladas repartidas por todo el mundo. Habrían llevado a cabo operaciones para forzar el retorno de emigrantes. Este centro lleva semanas cerrado, desde que salieron a la luz las primeras denuncias. Según el último informe de la organización, en al menos 83 casos se han utilizado locales como este para obligar a disidentes chinos a regresar a su país. Safeware Defenders alega que aquí se están llevando a cabo muchas otras actividades ilegales que forman parte de lo que describen como campañas transnacionales masivas de vigilancia y represión por parte de China. Según el informe, Italia es un caso único. No solo es uno de los pocos países que aún no ha puesto en marcha una investigación a gran escala sobre el caso, sino que es el país con el mayor número de comisarías de policía de este tipo en todo el mundo. Pero una reciente reunión solicitada por la diputada Erika Machetti con el ministro del Interior italiano, parece demostrar que el gobierno se está tomando el asunto muy en serio. Por primera vez ha salido algo muy claro de la reunión. El ministro ha dicho que se ha abierto una investigación para estudiar el asunto. La investigación se basó en información de fuentes abiertas recopilada a partir de declaraciones y datos públicos chinos. Safeware Defenders afirma que un acuerdo de patrulla policial conjunta firmado tanto por Italia como por China en 2015 puede haber fomentado estas actividades. El grupo de derechos civiles participó recientemente en una audiencia pública sobre el tema ante una comisión especial del Parlamento Europeo. Si aparezcan o no pruebas de las actividades ilegales que se llevan a cabo en estos centros, las preguntas sin respuesta siguen siendo muchas. Y no solo en Prato. La eurodiputada griega Eva Kaili será mantenida en prisión preventiva. Es la decisión que la justicia belga tomó este jueves. La defensa dispone de 24 horas para recurrir la decisión según la fiscalía. La fiscalía acusa a Kaili que está detenida desde el 9 de diciembre de corrupción, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de dinero. La ex vicepresidenta del Parlamento niega cualquier corrupción, según declararon sus abogados. Esperaban obtener una puesta en libertad con brazalete electrónico, argumentando en particular que estaba activamente implicada en la investigación y que no había riesgo de fuga. El escándalo ha conmocionado al Parlamento Europeo, situdo al centro de la investigación por corrupción y blanqueo de dinero en una presunta trama de sobornos en el Parlamento vinculada a Qatar y Marruecos. La Asamblea ha interrumpido los trabajos sobre expedientes relacionados con Qatar durante la investigación. Qatar niega su implicación. En la operación hubo cerca de una veintena de registros y se decomisaron más de 1.500 millones de euros en efectivo, equipos informáticos y teléfonos. Navidades aguardas para los que iban a viajar en tren en Francia. La huelga de los revisores deja en el andén a unas 200.000 personas. Una huelga inusual convocada por los propios revisores a través de Facebook y al margen de los sindicatos. Reclaman una mejor evolución y reconocimiento de su oficio y que se contrate a más personal. Los viajeros han tenido que buscar otras alternativas, como el autobús, cuyos billetes han alcanzado precios exorbitantes para poder pasar las fiestas en familia. En Inglaterra son los empleados de ambulancias que ya hicieron huelga este miércoles quienes anuncian más paros para enero, reclamando un aumento salarial. Un movimiento que se une a otras huelgas en todo el Reino Unido durante este fin de año. Protestan los carteros, los empleados ferroviarios y sobre todo los agentes de fronteras en los aeropuertos, lo que puede provocar largas colas. El gobierno ha formado a personal militar para intentar minimizar el impacto. Este año los regalos de Navidad en Austria se han reducido o directamente se han suprimido. Por completo, según la Asociación de Comerciantes del País, la población está gastando un 15% menos que el año pasado. Como todo está caro, he comprado algo pequeño para mis hijos, nada grande. Las facturas del MIR se han duplicado en los últimos meses e incluso se han encarecido más. Originaria de Ucrania, esta madre de seis hijos es una de las muchas que dependen de la ayuda económica de las ONGs debido a la inflación. Las familias monoparentales, principalmente mujeres, se ven especialmente afectadas. También las que tienen pocos ingresos, entre las que, por supuesto, hay muchas inmigrantes que a menudo tienen trabajos con salarios más bajos. La lentitud de las ventas en Navidad se está provocando caras largas en el comercio minorista. Rainer Will, representante del sector, alerta sobre el aumento del desempleo. Por un lado, los gastos del comercio minorista se disparan y por otro, los ingresos disminuyen porque el poder adquisitivo no se materializa. Por lo tanto, aún se esperan unos meses difíciles y ahora simplemente tenemos que optimizar reduciendo locales y un tercio de los minoristas tendrá que reducir personal. Para aliviar a la población, el gobierno austríaco ha gastado miles de millones en medidas antiinflacionistas. Sin embargo, los economistas critican que el dinero no se ha distribuido de forma selectiva. Las rentas altas se benefician incluso más que en las bajas. Al menos tres muertos y tres heridos, uno de ellos grave, en un tiroteo hacia el mediodía en el Distrito 10 de París. Por el momento se desconoce la identidad y el móvil del tirador, un hombre de 69 años que ha sido detenido. El agresor había tenido ya dos intentos de homicidio y también está herido. La Fiscalía ha abierto una investigación por asesinato, homicidio voluntario y violencia agravada, dejando de lado la posibilidad de que se trate de un acto terrorista. La nacionalidad y edad de las víctimas tampoco ha sido difundida. El tiroteo ha tenido lugar cerca de un centro cultural kurdo, un restaurante y una peluquería. El nuevo gobierno peruano comenzará un proceso de diálogo y concertación social para salir de la crisis política que vive el país. Lo ha asegurado el flamante primer ministro Alberto Otárola, que ha anunciado también un agresivo plan de reactivación económica en este periodo de transición, hasta las elecciones generales adelantadas abril de 2024. La presidenta Dina Boluarte también busca avanzar tras las dos semanas de protestas y disturbios que han causado 27 muertos. ...conciente de la responsabilidad que me ha otorgado la historia. El país vive también otra crisis, esta diplomática, con México. Lima expulsó a su embajador Pablo Monroy por injerencia de sus asuntos internos. Ya se encuentra en México junto a la esposa del expresidente Pedro Castillo y sus dos hijos. El presidente Andrés Manuel López Obrador había acusado insistentemente al ejecutivo peruano de reprimir en lugar de dialogar, pero ha anunciado que no romperá relaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos. Mientras una manifestación reclamaba en Lima una solución pacífica, Castillo, detenido por su intento de autogolpe, el pasado día 7, solicitaba que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de visita en su país, lo viera urgentemente en la prisión donde se encuentra. Las abuelas de Plaza de Mayo Argentinas logran anotarse, de otro tanto, la organización que lucha por restituir la identidad de los desaparecidos durante la dictadura ha identificado al denominado Nieto 131. El jueves un juzgado notificó a un hombre que era hijo de Lucía Ángela Nadia y Alto Hugo Quevedo, ambos militantes de la guerrilla del ejército revolucionario. La mujer desapareció cuando estaba embarazada de dos o tres meses y ambos fueron a parar a los centros de tortura clandestinos del general Rafael Lidera. Su descendiente prefiere mantenerse en el anonimato por el momento. No lo conocemos todavía, suponemos por lo que nos han contado que es una persona dulce, tranquila, no hubo un escándalo de negativa ni tampoco de tristeza ni de nada, simplemente lo tomó como una realidad, una nueva realidad para él. Y ahora hay que ver cómo continúa él. Las abuelas de Plaza de Mayo han prometido seguir trabajando para encontrar a los 300 nietos que siguen sin saber cuál es su origen por culpa de la dictadura. Por el momento han hecho suya parte de la letra que cantaban los índices argentinos tras la conquista del Mundial y que dice, nos volvemos a ilusionar. El ejército venezolano interviene en la lucha contra la minería ilegal en el Amazonas. Un intento de preservar el ecosistema selvático amazónico en la frontera entre Venezuela, Colombia y Brasil. En el Parque Nacional de Apacana, en el estado de Amazonas, el ejército de Venezuela ha intensificado esfuerzos en los últimos cuatro meses. En el parque está prohibida cualquier tipo de actividad minera, a no ser la artesanal practicada por los pueblos indígenas. Es una zona rica en oro y otros minerales como hierro o coltán, que organizaciones ecologistas denuncian ha sido blanco de un ecocidio por la minería ilegal. En el estado de Apure ha habido enfrentamientos desde 2021. Los terrenos pantanosos cambian de color por la extracción de agua y el uso de mercurio en minería que degrada el suelo. Pueden intervenir venezolanos, colombianos, hogarimpeiros, brasileños y es habitual el tráfico de drogas. La alcaldesa de Atures, Yamilet Mirabal, lo ha vivido de cerca. La contaminación para nuestro río, nuestro caño, se ha venido por el tema del mercurio, se han presentado muchas enfermedades. Los derechos humanos nosotros aquí lo hemos garantizado con esa presencia de las instituciones de los actores principales. Además, no solamente nosotros estamos garantizando de protegerlos, también de cuidar nuestro territorio. En lo que va de años, según cifras oficiales del ejército venezolano, han detenido a 23.000 personas y han decomisado 47 toneladas de droga, de las que 32 son de cocaína. Decretado el estado de catástrofe en Chile tras el incendio que ha causado al menos dos muertos y calcinado más de 400 viviendas en Viña del Mar. La declaración del estado de catástrofe permite requisar todos los bienes necesarios para enfrentar la emergencia. El fuego se ve avivado por rachas de viento de unos 50 kilómetros por hora. Han llegado bomberos de Valparaíso y hasta de la capital, Santiago de Chile, para luchar contra las llamas que ya han consumido más de 110 hectáreas. La Oficina Nacional de Emergencias ha ordenado evacuar áreas de riesgo en cerros de Viña del Mar, ciudad que alberga algunos de los campamentos de viviendas informales más grandes del país. Días que parecen noches, infraestructuras que revientan por las bajas temperaturas y carreteras cubiertas por un espeso manto blanco. Estados Unidos tiembra de frío azotado por una tormenta invernal que los servicios meteorológicos han definido como única en una generación. En algunos lugares se registrarán temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Salir a trabajar es casi un acto de heroísmo. Una capa térmica, una manga larga, mi camiseta normal, de UPS y esta chaqueta. Y luego lo mismo, tres capas, pantalones cortos y dos calcetines. La tormenta llega en el peor momento posible cuando muchos estadounidenses se preparan para viajar con motivo de las fiestas navideñas. Miles de vuelos han sido retrasados o cancelados y decenas de miles de pasajeros se han quedado en tierra. No estaba realmente preparada para dormir aquí, por no decir otra cosa. Estaba preparada para entretenerme un rato en las escalas largas, pero definitivamente no para dormir aquí. Subimos al autobús para venir de Boulder al aeropuerto y a mitad de camino cancelaron nuestro vuelo y ahora estamos aquí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado a la población a tomarse la tormenta con extrema seriedad y a respetar las instrucciones de los responsables locales. Las autoridades, instituciones y organizaciones de ayuda humanitaria no ocultan su preocupación por la suerte de las personas sin hogar. En muchos estados se han abierto refugios de emergencia para pasar la noche. Sin embargo, hay muchos sin techo que se niegan a abandonar sus escases pertenencias y corren el riesgo de morir congelados en la calle. Los hombres podrán competir en natación artística olímpica por primera vez en los Juegos de París de 2024, según ha anunciado la Federación Internacional de Natación. La aprobación del Comité Olímpico Internacional significa que un máximo de dos hombres podrán ser seleccionados entre los ocho atletas de la prueba por equipos en la que participarán diez países. La natación artística, antes conocida como natación sincronizada hasta 2017, está presente en los Juegos Olímpicos desde 1984 y será la primera vez que los hombres puedan participar en esta disciplina. Gracias por vernos. Hasta aquí nuestro informativo. Los dejamos con imágenes de Kiev que, a pesar de la guerra, sus ciudadanos celebran la Navidad en las calles. Nos vemos el año que viene. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.